Tiene la clave De cualquier generación Tiene el alma de mi gente Tiene el coro del tambor Con las manos el boquero A ver, a ver, vamos Mientras pasará en casa Con mi rumba cantaré Se lesiona lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Vive y deja vivir Bye, Jessy Y ahora puedo recordar Aquí en el cielo atrás Con los nubes que buscamos el cielo de la vida Con los amigos que dejen Y cuántas lágrimas florecen y trinco Para volverlos en la cara y seguiré Con mi canción Bailando música caliente como bailo yo Y cuando llegue la barata Y cuando sueño Cuando llegue la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré El olor de mi sol Y mi canción Que te levanta a ver De cualquier generación En el alma de mi gente En el pelo del tambor En las manos de tu pelo En los pies del bailador Que lo viviré Ahí estaré Mientras pasará en casa Con mi rumba cantaré Se lesiona lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!